Hola amigos de la comuna, soy Marcelo Álvarez, su nuevo concejal. En estas fiestas de Navidad quiero enviarle un gran saludo, quiero que la pasen muy bien, que estén todos reunidos en familia y que le encontremos de nuevo el gran sentido a la Navidad. Este nuevo año que se viene va a ser un año de éxito para nuestra comuna, vamos a trabajar todos juntos para que nuestra comuna crezca y siga cada vez saliendo adelante como ha sido siempre. Así que un saludo, cuídense y los quiero mucho.